El pasado sábado 15 de agosto se realizó el evento deportivo de artes marciales mixtas denominado Guerra de Titanes en su segunda versión. Un evento que convocó a un grupo de aficionados de la Unión en el Coliseo de San Fernando para deleitarse con los diferentes combates. Cabe recordar que estos eventos nacen de la necesidad de abrir espacios para que los deportistas venteños muestren y mejoren sus técnicas. La verdad, este es un esfuerzo que se ha venido haciendo para que las mismas personas que vienen trabajando, entrenando este deporte, tengan como que la plataforma o tengan como el espacio para que puedan hacer su carrera, puedan adquirir experiencia en este deporte. En Pasto ya se viene realizando este tipo de eventos desde hace muchos años atrás bajo el nombre de NFC. NFC es como decirlo, UFC en las grandes ligas de las artes marciales mixtas, puedo decirlo así. Y acá a nivel del departamento de Nariño es la NFC. No es muy fácil entrar a competir profesionalmente. Entonces, pues, quisimos hacer esto aquí en la Unión. Se les propuso a ellos que nos apoyen, que nos ayuden, que vengan a realizar el evento acá. Y eso fue de esa manera como nosotros empezamos ya a organizar el primer evento con los muchachos. Algo como por decirlo así nuevo todavía, porque es que hace más o menos dos años o dos años y medio en la cual se viene formando escuela o se viene enseñando aquí en la Unión. Entonces, realmente es muy nuevo esto. Uno a uno nuestros combatientes venteños salieron al RIN. Y aunque el balance en resultados no fue bueno para la Unión, es positivo la consolidación de nuevos espacios y disciplinas deportivas. Disciplinas que necesitan de un apoyo decidido para que los resultados se reflejen en los combates. Lamentablemente, pues, no nos fue muy bien en la parte del rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Pues, porque lamentablemente en este momento no tenemos las condiciones del lugar donde se pueda entrenar. Realmente se necesitan muchos implementos deportivos. Y con los implementos que nosotros tenemos son muy escasos. Y con lo que se tiene, pues, se hace lo que más se puede. En el anterior año, pues, hubo un muy buen rendimiento, por decirlo así, de todos los competidores que se presentaron. Tuvimos dos personas de aquí de la Unión que ganaron. En ese momento estábamos en una condición diferente, por decirlo así, que en este año tuvimos el apoyo muy grande, pues, de un gimnasio de aquí de la Unión. En donde, pues, teníamos, pues, un lugar apropiado para entrenar y todo eso. Entonces, por eso se tuvo un buen desempeño. En este año, pues, las cosas cambiaron mucho. Algo positivo y de resaltar es que este deporte goza de reconocimiento mundial y crece cada día con academias y ligas fortalecidas. Y es positivo que la Unión lo tenga año tras año como es la pretensión de los organizadores. El evento en sí se lo hizo, inclusive con los muchachos se lo hizo pensando en que este sea como la cancha para ellos, o sea, sea como el lugar donde ellos van a empezar a poder adquirir experiencia. Porque, como te digo, irse a Pasto, irse a Cali, ya hay gente con mucho, mucha más trayectoria. Y con muchachos ahorita que recién están en calidad amateur, que recién están empezando e irse para allá. Además que es difícil entrar en esos eventos allá. Es muy complicado, no es tan fácil que, por decirlo así, no es tan fácil. Entonces, el hecho de que aquí empiecen a coger experiencia, más de que es con la NFC que se está realizando, que es el evento allá, entonces es una vitrina para ellos. Estamos charlando, mirando a ver qué se puede hacer. De todas maneras, este es un evento que es anual y estamos mirando a ver si podemos tener el apoyo de otras entidades para poder volver a realizar un nuevo evento y poder tener nuevamente este espacio. La idea es que sí, la idea es que sí podamos tener este evento y que lo podamos tener siempre. Más allá de los resultados en el deporte, lo positivo de estos eventos deportivos es las ganas de abrir espacios para el deporte, ya que no es fácil organizarlos en la Unión. O sea, para realizar un evento de estos, primero tienes que tener los contactos, tienes que tener primero, saber moverse en el medio. O sea, yo soy, en el momento soy Cinta Azul de Brasilian Jiu Jitsu. He entrenado artes marciales capoeira seis años, en capoeira, solamente el arte de capoeira. Y esto es mucho de relaciones con academias, de pertenecer a la academia y todo esto. Entonces no es fácil que un peleador sea yo, ser porque sí, yo llamo a alguien y ve, vente a esto, nadie te va a venir así porque sí. Uno tiene que estar mirando la parte de los deportistas, que toca darle alimentación, hospedaje, todo ese tipo de cosas que en cualquier evento se necesita, ¿sí? Bien sea un evento deportivo que también los deportistas tienes que darle hospedaje, estadía, todo ese tipo de cosas. La parte de logística, que muchas veces, esa parte de logística la hacemos también entre nosotros mismos, nuestros mismos chicos, bueno, etcétera. Entonces no es un evento que sea muy, 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 digamoslo así, económico, ¿no? Es muy costoso realmente.